Muy buenos días, bueno, gracias por acercarse a los medios de comunicación para llevar este mensaje a toda la ciudad de Salto. El pronóstico de lluvia, referido a la fiesta de la Tortita Negra, programada para este domingo 13 de noviembre, el pronóstico de lluvia persiste, si bien la cantidad de lluvia que está ahora pronosticada es muy diferente a la de ayer, tenemos un pronóstico de lluvia, vamos a postergar el evento para el lunes 21 de noviembre. Tomamos esta decisión contemplando que hay más de 80 personas que tienen que hacer una inversión importante en materias primas para poder producir tanto el sector gastronómico como el sector de productores de tortitas negras y panificados y tienen que producir además. Entonces consideramos como un tiempo prudente y oportuno este momento para tomar una decisión y bueno, la decisión es esta, postergar con el cronograma tal cual está confirmado para el día lunes 21 de noviembre. Es feriado nacional por el Día de la Soberanía, así que esperemos que en esta nueva oportunidad el tiempo nos acompañe y que podamos disfrutar de una gran fiesta como está programada. Me pregunto, el 21 de noviembre, ¿es feriado o es feriado? Bueno, les pregunto para que sabemos que algunos lo toman y no lo toman. Está declarado feriado nacional, está declarado como feriado nacional el día 21 de noviembre. 21 de noviembre, fiesta de la Tortita Negra, con la misma programación y con el mismo cronograma de actividades que estaba programado ya para este domingo, que teníamos, está todo listo para hacer la fiesta, no más que las inclemencias del tiempo nos lo permiten.